Es un honor darles una cordial bienvenida a nuestros webinars en Cáncer en la Mujer. Usando terapia adaptativa para tumores avanzados de cuello uterino con diferentes campos y diferentes dosis. Para hacer una tamización hay que cumplir con unos requisitos. Primero, que se pueda hacer una detección adecuada de la enfermedad y el tratamiento de la enfermedad como tal. ¿Qué es este linfoma? Es un desorden de tipo linfoproliferativo del grupo de las células CD30 que pertenece a los linfomas no Hodgkin. Gracias. 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 Gracias.